Oiga, que yo no sé, el doctor me perdió ahí. Que no. No, no, espérase. Ya, oye, no me tiene cámara nunca. Yo nunca quiero saber de cámara, digamos. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. ¿Cuál está haciendo? No, no, atiende, atiende, que no sabía, atiende, que ya, que no sabía que yo me estoy, me estoy lleno de sangre. Venga, mi amor, ya, ya. Atiende, yo me estoy lleno de sangre y ellos no sabían nada. Venga, mi amor, vamos, vamos. El nombre es suyo, ¿cómo hago? Felipe Manuel Polanco. ¿De qué tiempo tiene usted de Paraguay? ¡Ore, oye! ¡Ore, mi amor, oye! ¡Ore, oye!